El Estado quiere que sea una forma de revivir los valores de la revolución y además revivir, como dice el eslogan, que relleno a Puebla. Hasta ahorita, el día de hoy, tengo reportados de 217 municipios, ya confirmados, 110 municipios que van a organizar desfiles en sus distintas junta auxiliares, las calceras. De las escuelas, el desfile que nos ha pedido el gobernador aquí en Puebla, solo de la capital, existen 80 escuelas. Y el número de alumnos que va a desfilar, hasta este momento tengo 8 mil alumnos.